Preparándonos para esta instancia, que es la número 52 de serie de Ciencias y Tecnología, instancia zonal primero, va a ser del 3 al 13 de noviembre, virtual, por el hecho de estar encontrarnos en situación de pandemia. Este año no vamos a hacerlo presencial como eran los años anteriores. Este año la sede va a ser la escuela PROA, en papeles, digamos, porque en forma presencial no vamos a asistir. Entonces, y la instancia provincial, porque como todos los años, hay un zonal del cual se seleccionan los trabajos que pasan después a la instancia provincial, va a ser a fines de noviembre. Sí, sí, sí. Laura, esto va a ser 100% virtual, usted me va a corregir por ahí, esto es la primera vez que ocurre algo así, digamos, estamos en pandemia, obviamente, y qué desafío. Sí, es la primera vez, para todos, es un desafío muy grande, es la primera vez que se hace una instancia virtual, así que tanto para la presentación de trabajo como para la comisión evaluadora, que es la que se va a encargar de seleccionar los trabajos, aunque este año hay una pequeña diferencia de los años anteriores, va a haber, el trabajo va a ser valorativo, más que evaluativo, ¿sí? Porque, bueno, la instancia sí lo amerita, porque digamos que los niños no están dentro del aula para que el docente pueda hacer un trabajo presencial, se va a basar en fotos, en audios, en videos que hagan los niños en su casa para hacer el trabajo la docente. Exactamente. Entonces, no se lo puede evaluar cuando los niños y docentes no están presentes, entonces va a ser un trabajo valorativo, en donde los evaluadores van a valorar el esfuerzo, digamos, de aquellos que presenten el trabajo. Nosotros, se decidió todo muy rápido, no hubo mucho tiempo, digamos, no hubo mucho preparativo a nivel del Ministerio, ¿por qué? Porque estaba ese gran dilema, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Y si lo hacemos, ¿cómo lo hacemos? Claro, claro. Y, bueno, salió todo a fines de, principios de agosto, fines de julio, y, bueno, sí, ya se armó, hay una plataforma en donde cada docente inscribe su trabajo, y hay otra plataforma en donde los evaluadores, una vez que reciben todos los trabajos, que se va a cerrar el 30 de octubre la inscripción, o sea que los evaluadores van a ver recién los trabajos después del 30, van a valorar esos trabajos presentados, y, bueno, de allí se seleccionarán los que pasen a la instancia provincial. ¿Ya están confirmados los colegios, los chicos que van a participar? Yo, este año, es la primera vez que los coordinadores no accedemos a la inscripción, que no lo hemos hecho en forma nosotros. Es una plataforma en donde cada docente inscribe su propio trabajo. Así sé, extraoficialmente, que sí, que hay aproximadamente entre 11 y 13 trabajos a presentar en la sede de Vicuña Maquera. La verdad que interesante, un poco como decíamos en la nota, ¿no? Qué desafío que han tenido los docentes este año, y ni qué hablar de los alumnos, ¿no? Que muchos de ellos, para normalmente poder estudiar, se les complica, inclusive hasta para tener los elementos necesarios para trabajar, ¿no? Sí, por eso es el tema de lo valorativo, ¿no? Porque no todos tienen conectividad, no todos tienen acceso a la conectividad de poder presentar los trabajos o la devolución en tiempo y forma. Y, bueno, ni qué hablar de los docentes, que tienen que armar todo el proyecto y el primero y el trabajo después para poder presentarlo. Se presenta en un video escasamente de tres minutos. Ah, claro. O sea, eso es lo que tienen que subir los docentes a la plataforma. Entonces, en esos tres minutos tiene que desarrollarse todo el trabajo. Es un gran desafío realmente para todos, para el que lo hace y para el que lo evalúa, porque el evaluarlo también te lleva en tres minutos poder ver lo mínimo de lo mínimo en ese escaso tiempo y el docente presentar todo lo que hizo en esos tres minutos. Así que es un gran desafío. Y, aparte, felicito el compromiso docente que tenemos. Yo creí, sinceramente, que no íbamos a tener muchos trabajos. Estamos en un número alto. Yo hablaba con el jefe de coordinadores en Córdoba y me decía que nos sorprendió, porque ellos especulaban con aproximadamente llegar a 500 trabajos en toda la provincia. Y los ha superado ampliamente. Ah, qué interesante. Muchísimo más. Igual que los evaluadores. Conseguir evaluadores antes, personalmente, era todo un tema porque había que perder de trabajo dos días, había que estar dispuesto dos días a estar fuera de tu casa. Bueno, ahora como es virtual y está en una plataforma en tu casa, se han inscrito un montón de evaluadores. No vamos a tener una comisión evaluadora de Maquina. Los evaluadores se inscribieron también solos, cada uno en forma particular, en una plataforma. O sea que Maquina lo va a seleccionar el ministerio y nos va a decir, bueno, para Maquina esta cantidad de evaluadores. Puede que sea alguno de acá, como puede ser que sea alguno de Córdoba o de Villa Totoral, por ejemplo. Exactamente. No sabemos quién. Todavía de eso no sabemos nada. Nosotros recién mañana, martes, vamos a volver a tener otro Zoom con coordinación porque, bueno, hay un montón de dudas cómo cargar los datos de los docentes, cargar el video, en qué formato, porque no se puede ver todavía. O sea, una vez que esté la muestra que va del 3 al 13 de noviembre, nadie va a poder acceder a verlo porque los docentes querían que los niños lo vieran. Claro, claro. Obviamente, es la emoción de la familia poder disfrutar y ver a su hijo en esta instancia de competencia, que, bueno, no sé si está en llamarlo como competencia, pero los docentes y los niños lo ven de esa manera. Estamos compitiendo contra otra escuela. Y, bueno, la idea es que después del 13, todos los trabajos, todos, hayan sido seleccionados para la instancia provincial o no, estén en YouTube y que cada docente, que cada niño pueda disfrutar del trabajo. Hay algo que no he dicho y que me parece importante, que hay una gran diferencia entre esta virtualidad y la presencialidad, es que cuando es presencial tenemos que seleccionar siempre dos niños que son los que están en el stand. ¿Sí? Uno hace, la docente hace el trabajo con todos los niños en el aula o con todos los alumnos, pero al momento de llevarlo a presentar el stand en la sede, van solamente dos. ¿Qué nos favoreció la virtualidad? Que en el video van a estar todos. Claro, claro. Pueden estar todos trabajando. Entonces, ahí se pueden ver todos, que el trabajo lo hicieron entre todos. Eso es el mérito grande que se van a llevar los chicos en poder ver. Porque a veces quedan como medio tristes cuando uno dice, no, porque van a estar y tal. Hacen un sorteo, seleccionamos por, no sé, porque a veces decimos, Juancito trabajó mucho más o que no. Pero tienen que ir dos, que es muy duro para el docente seleccionar dos siempre. En esta van a estar todos. Se van a poder ver todos en el trabajo actuando. Bueno, le agradezco el contacto y, bueno, felicitaciones por este trabajo y por esto que están haciendo. Así que apenas estén los resultados, con mucho gusto lo daremos a conocer. Sí, el jueves, el día 13, no creo que sepamos que es el cierre. Yo pienso que los evaluadores se van a tomar un día o dos más. Pero, bueno, ni bien tengamos la resolución definitiva, porque hay de los 13 trabajos o 12, hay nivel primario, interinstitucional, o sea, hay trabajos de la misma escuela, entre varios grados, hay escuelas rurales que no se habían atrevido a participar en las instancias presenciales. Eso lo valoro muchísimo también. Claro, claro. Y así que, bueno, supongo que vamos a tener más de uno que pase al provincial, seguramente. Así que, bueno, después del 13 le estaré comunicando quiénes son los afortunados que en el provincial va a ser de la misma manera, virtualmente, con un cierre de actos, sí, eso sí, que va a ser protocolar, como siempre lo ha sido, también en forma virtual. Y ahí le van a entregarla, porque no hay instancia nacional este año. Eso es algo que hay que hacer, porque generalmente se pasa del provincial al nacional, este año nacional no, porque no todas las provincias decidieron hacer ferias de ciencia. Gracias.